No sé si me va a salir Yo voy a bajar tranquilito que no llego ¿Qué más y después? Espera en ese... ¡Más, más! Sí, lo vas a hundir, lo vas a hundir, lo vas a hundir Javi, olvídate, por favor Nada, nada, nada Se queda sin bici hoy Tira, vale